Ay, que tiene, que tiene, oillo de mora, y cara de musulmana. Que tiene, tu son, oillo de mora, y enerva, a rio, a metriana. Y a ti te llaman, te llaman, te llaman, te llaman la emperora. Ay, 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 por tu, ucala, 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 ucala. ¡Ale! 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 Flamenca, que te subiste a dar por un puñal de panes, bien pagado, bien pagado, ay bien pagado fuiste mujer, bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Gracias. 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 Gracias.